El Gobierno tiene muy claro que no podemos repetir los recortes indiscriminados, que no podemos repetir ese adelgazamiento brutal del colchón social que ofrecen las políticas sociales de la comunidad autónoma y que, desde luego, vamos a seguir apostando por la protección de las personas más vulnerables, por fortalecer el sistema público de salud y por seguir fortaleciendo la educación pública como ese gran ascensor social que iguala a nuestros hijos e hijas.